Tu madre estaba embarazada Cuando vino Tu abuela le dijo que se llevara la cuna Con ella Pero tu mamá no se la llevó Dijo Es donde cunaré a mi hijo Cuando vengamos aquí Hijo, tú fuiste a la escuela Bien por ti Si tu madre te viera Seguro estaría muy orgullosa Y si viera tu esposa Y la forma en que te mira Como ella solía mirarte Si lo viera Estaría feliz Dígame ¿Mi mamá? ¿Cómo era mi mamá? Tu madre Cuidado Hermano, ¿estás bien? Sí, no te preocupes Señor Hazard, sus suturas están bien No se preocupe No ha habido ninguna complicación Yo fui uno de los doctores en su operación Como le dijimos a su familia Era una cirugía riesgosa No había donantes de sangre Y perdíamos las esperanzas Pero llegó su ángel de la guarda Y este ataque, doctor Díganos ¿Por qué le ocurrió? Tiene que ver con la transfusión de sangre Cuando un paciente se somete a una operación de esta magnitud Puede haber complicaciones por el tipo de sangre Por incompatibilidad del pariente cercano O el subtipo de esta misma Doctor ¿Cuánto tiempo más tiene que estar postrado? Pueden empezar a sentarlo ahora No tenga miedo de moverse Sí Hay que agradecer al cielo Hoy trajo buenas noticias Me alegro, me alegro Él se ha recuperado muy rápido Mi Hazard es muy fuerte Llevas varios días aquí encerrado Pero ahora esperemos que tus pesadillas terminan Y que empieces a tener sueños hermosos Informaré al doctor Melik del control de hoy Espero que se recupere pronto Muchas gracias, doctor Y dele nuestros saludos al señor Melik Que Dios lo bendiga Gracias, señor Nasuh Es muy amable, doctor Yo lo acompaño, doctor, por aquí ¿Necesitas algo más? No, estoy bien, bien Chukran Estaba tan contenta Que llegó a casa a preparar halva Como es la tradición Con la ayuda de un chico Repartió halva para todo el pueblo Estaba dichosa que descanse en paz Debiste verla Tu abuelo no pudo conocerte Y a tu abuela eso le dolía Le dolía mucho ¿Y el señor Rajiv? Mi abuelo ¿Cómo era mi abuelo? Al igual que tu madre Eran ángeles que pertenecían al cielo Todo lo que él tenía Lo compartía Con todos los niños Siempre que podía Murió de agonía Y tanto sufrimiento Del Chá debía ir a la escuela Pero cuando tu abuelo enfermó De repente Ella se hizo cargo de todo ¿Abandonó la escuela? ¿Qué iba a hacer? En este pueblo No se da la agricultura Solo hay temporeros Fue a Midyat A buscar trabajo Tenía planes De llevarse a su madre Y padre con ella Pero luego se casó ¿Por qué se puso triste? ¿El matrimonio de mi madre fue triste? Hijo No me corresponde Pero Tu madre estaba muy reacia A casarse con ese hombre Lloraba y lloraba Antes de hacerlo Tu abuela tampoco quería entregarla Pero Los Aslanbey son muy poderosos Es una familia de dinero Hicieron todo a su alcance Para llevarse a tu madre Dios lo sabe Tu madre Nunca quiso ser la novia De esa familia No debí decir eso No, no se sienta mal Es primera vez que escucha la verdad No debe ser nada fácil Mejor iré a verlo Ve cariño Rayal ¿Por qué mi madre se casaría con mi padre? Esa mujer está equivocada O simplemente confundida Quizás no recuerda la historia correctamente ¿Está bien? Quizás el maestro a Gabriel nos mintió Quizás lo amenazaron Pero mi mamá y mi papá se amaban Eso no puede ser mentira Yo le temo a Dios Por lo tanto no miento, hijo Me disculpo por lo que dije Pero debes saberlo No quiero que la verdad quede enterrada con tu madre Todos nuestros conocidos dicen lo mismo Los Aslanbey irán violentos con tu madre Por eso tu abuela No pudo resistir perder a su hija de ese modo Fue a buscarte Fue a salvarte de los Aslanbey ¡Suéltame! ¡Déjenme pasar! ¡Quiero a mi nieto! ¡Suéltame! ¡Es lo único que me queda de mi hija! ¡Déjenme entrar! ¡Así estás, Aslanbey! ¡Déjenme pasar! ¡Mirán! ¡Mi nieto! ¡Mirán! Te advertí muchas veces Que no te aparecieras por mi casa, Chukran ¿No? Te olvidarás del nombre de Mirán Nunca verás a tu nieto No quiero volver a ver tu cara ¿Está claro? Pero Pero también soy su abuela Puedes matarme si quieres Pero no dejaré que te lo quedes No voy a ensuciar mis manos Con tu vida insignificante Si te importa la vida de Mirán Te olvidarás de que existe Ahora tu pobre hija Se encuentra bajo tierra Si mencionas el nombre de tu nieto Me encargaré de que te reúnas con ella No quiero escuchar Ni siquiera un suspiro tuyo En mi yat Mirán Mi nieto Mirán Después Cuando regresó Nunca más salió de la casa Le preguntamos Pero No nos dijo nada ¿Quién sabe qué le hicieron Para asustar así A la pobre e inocente mujer? Silencio Ya basta Por favor cállese Cállese Ya basta Es una mentira Es una mentira Hazar Sadoglu la obligó a mentir Sé que Hazar Sadoglu lo hizo Cállese 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 Lo mataré Mataré a ese hombre Nunca más dirá una mentira Lo haré callar para siempre No dejaré que siga contaminando este mundo con sus mentiras No lo dejaré No sé quién te envió aquí después de todos estos años O por qué lo hicieron Pero Ya que estás aquí Nunca te olvides de este mensaje Este es el pueblo de tu madre Aquí está su alma Su mismo aroma Sigue en esta casa Si un día te sientes perdido Si quieres alejarte de todo Ven aquí Empieza desde aquí Empieza desde donde tu madre quedó Empieza aquí tu nuevo viaje Te quedarás callada, Elif Si quieres podemos estar en silencio Está bien, pero ¿Qué te tiene tan preocupada? ¿No me lo vas a decir? Si te lo digo, vas a odiarme ¿Qué podrías haber hecho para hacerme odiarte? Eres tan buena Lo empujé Yo empujé a tu tío, Hazar Tu tío casi pierde la vida por mí Yo siento tanta culpa Soy la razón de todo ese sufrimiento La razón por la cual Miran y Reyyan se separaron Al ver a tu tío Me confundí Apareció en la noche frente a mí Tenía un arma en la mano Por eso Tuve miedo No quería que lastimara a alguien de mi familia Tuve miedo Ahora me odias, ¿no es verdad? No te odio Sé que estás mintiendo Para proteger a tu primo y reunirlo con Reyyan Estás mintiendo Ya no lo hagas, Elif Basta Me siento tan perdido, Reyyan Ya no sé qué debería creer No te preocupes por perderte A veces es necesario Salirnos del camino habitual Para encontrar la verdad y a nosotros mismos No pierdas la esperanza Porque todo estará bien algún día ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Salirnos delчивos I局te Me ven Vamos. Te esperé todos estos años, hijo. Sabía que algún día vendrías. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. Y que Dios la bendiga también. Gracias, querida. Gracias. Hija, ven. Acompáñalo y sigan adelante en la búsqueda de la verdad. Estás haciendo lo correcto. Nunca te detengas. Un día, la verdad inevitablemente será revelada. Si no conocemos nuestro pasado, no despertamos hoy. Despertamos en el ayer. No lo dejes solo, hija. Por un futuro juntos, no lo dejes solo. ¿Quieres? Anda. Cuídense mucho. Buenas noticias, Dilcha. Mira. Tu hijo vino a la casa de su madre. Él vino. Eres una persona tan generosa que te sacrificas por ellos para unir a tu primo con Reyyan. Hazad, mírame a los ojos. ¿Me crees capaz de fingir las lágrimas? ¿No te das cuenta que me estoy muriendo de dolor? Todavía amas a Reyyan, ¿no es cierto? Mi amor, no tiene que ver con esto. Si hablas con Reyyan y le dices que empujaste a su padre, ella regresará a esa mansión. ¿Está bien? Veo que no me crees. Pero tu abuela hará lo posible para separar a Reyyan y a Miran. Sé que incluso ella es capaz de matarla. Sí, te creo. Porque ahora no sé quién es mi abuela, no la reconozco. No sé quién es. O yo crecí, o es su odio el que creció. Antes sus ojos me miraban con compasión y ahora solo veo odio. Cada lágrima que derrama está contaminada. Ya no puedo predecir de qué he escapado, a quién lastimará. Tengo tanto miedo. Mi abuela me aterra. Elif. Elif, ¿pasó algo? ¿Escuchaste algo? Metí. La otra noche vi que... que... la estaban llevando al portón. Con la boca tapada, con la vista vendada. Y forcejeando, mi abuela la estaba esperando abajo. Piénsalo. Si puede hacerle esto a alguien de su familia, ¿quién sabe qué es capaz de hacerle a otras personas? Azat, no quiero terminar como ella. No quiero terminar siendo alguien sin conciencia que utiliza a las personas. Alguien que siembra el dolor en el alma de otras personas. No quiero. No puedo ser así. Elif. Tranquila. Llévame donde tu tío, Hazar. ¿Dónde él? Y Reyyan. Sé que tienes problemas con Miran. Pero ayúdame a salvarlo de esta tortura. Llévame a ver a tu tío. Podemos llevarte adentro si quieres. No, papá. Me quedaré un poco más. Quiero tomar sol. Está agradable aquí. Qué día más maravilloso. Reyyan está contigo. Y no vas a ir donde los Aslanbey a que te ataquen. ¿Cierto, Hazar? Ya es hora de que Hazar sepa esto. Entrégale esta carta. Entrégasela y dile que Esma tuvo que irse. Que se llevó a su hijo. Y que no nos busque. Dile que limpie su nombre. Para poder salvar a su hija y a su hijo. Tu esposa está aquí. Tus dos hijas están aquí. Y tienes un bebé en camino. Tu vida está completa. Es maravilloso, papá. Mejor dejemos a mi hermano solo. Necesita tiempo con su esposa. Sí, vamos. Oh, mi florcita. Gracias, papá. Sara. ¿Estás así porque sigues pensando en la carta? Basta, por favor. No te mortifiques por eso. Lo hecho, hecho está. Olvidemos ese asunto. Al final nuestra hija está aquí. Ya no la encontramos. Pero no importa. No debes sentirte mal. Hazar, dime. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que la carta era de ella? Ya te dije cómo. Reconocí la letra de Dilshah. Pero si se la hubieses mostrado a Miran, él no te hubiera creído. Hubiera dicho que tú la escribiste. Y te hubiera pedido otra evidencia. No lo sé. Si tuvieras algo más escrito por Dilshah, alguna nota, o tal vez otra carta. Entonces podrías probarlo. Tienes razón, pero no tengo nada más. Nada. Está bien. Ya fue suficiente. Basta con el asunto de la carta. Lo que dijo mi padre es cierto. Reyyan está con nosotros. Me refiero... a que deberíamos estar en paz ahora. no deberíamos dejar que nada nos perturbe. No te vayas. No te lleves mi paz y mi refugio. ¿Por qué no me miras como antes? Quisiera que me hicieras creer en la esperanza de nuevo. Ojalá no hubieras empujado a mi padre. Ojalá pudiera creer en ti. Ojalá pudiera consolarte y aliviar tu dolor. ¿Es tu decisión definitiva? Eso voy a hacer. ¡Eliv! Dios mío. ¡Eliv! ¡Alto! ¡Mirán! ¡Mirán! ¿Qué estás haciendo con este desgraciado? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Azad, ¿qué está pasando? Mirán, suéltame. Me estás lastimando. Ten cuidado. ¡No te metas, Azad! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estabas haciendo con mi priva? ¡Eliv! ¿Qué estás haciendo? ¡Hazar Sadoglu! ¡Hazar Sadoglu! Eliv, ¿perdiste la cabeza? ¿Qué te pasa? ¡Cihan! ¿Mi hijo, quién es? Papá, yo me encargo. ¿Qué pasa, Cihán? ¿Qué pasa, Cihán? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo lo empujé! ¡Antes de caer, usted me vio! ¡Dígame por qué mintió! ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Je mí, vámonos! ¡Hasta, yo lo empujé! ¡Elif! ¡Elif! No fue Miran. Mi primo no hizo nada, Reyyan. Yo empujé a tu padre. Todo esto es mi culpa. Me siento horrible. Es mentira, no es cierto. Te juro que te digo la verdad. ¡Elif! Miran nunca haría eso, porque significaría perderte y jamás se arriesgaría a eso. Créeme, Reyyan. Tu padre es el mentiroso. Ahora Elif está mintiendo por ti, ¿verdad? No quieres perderme, pero no eres lo suficientemente valiente para hacerte responsable, Miran. ¿Vas a usar a Elif en tu juego ahora? Debería darte vergüenza. No lo entiendo. Pero escúchame. Desde ahora no volveré a caer en ninguno de tus trucos. No más. No más. No más. Si me ves como un hombre que es capaz de recorrer a un engaño tan sucio, entonces no tengo ningún motivo para amarte. Elif, camina. Vámonos de aquí. ¡Reyyan! Hazar, por favor. Hija, Miran te ha dicho la verdad desde el primer día. Miran no me empujó. Miran no me empujó. Reyyan, tienes que ir a detenerlo. Hazar, ¿qué estás diciendo? No puedes dejarlo ir. Ve, hija, anda. Ve. ¡Reyyan no! ¡Reyyan, hazlo, querida! Papá, por favor, déjala. Tranquilo. Dime. Janife, ¿qué estás diciendo? Elif no está, salió de la mansión. ¿Qué? ¿Firat? ¡Mahmoud! Señora, ¿qué pasó? Firat. Abuela, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a Miran? Elif. Elif fue a la mansión Sadoglu. ¡Firat, ¿qué haces ahí parado? ¡Corre! Mahmoud, ve por el auto, muchacho. Ve por él, rápido. Elif. Elif está en la mansión. Con los Sadoglu. ¿Elif fue a la mansión Sadoglu? ¿Pero qué fue hacer allá? ¿Qué fue hacer a la mansión Sadoglu? ¡Alto! ¿Dónde crees que vas? ¡Miran! Rayan. Rayan, de verdad lo siento tanto. Te juro que no fue a propósito. ¡Miran! ¡Miran! Miran, ¿podemos hablar un momento? Creo que ahora te entiendo, Rayan. Una vez dijiste que mis palabras no entrarían en tu corazón. Desde ahora me pasará lo mismo. ¡Miran! Miran, yo me equivoqué. Cometí un tremendo error al decirte esas cosas. Por favor, escúchame. ¿Qué quieres que escuche? ¿No es siempre lo mismo? Más palabras y más lágrimas. Siempre lo mismo. La única diferencia si les dices tú o yo. Además, ya sé qué vas a decir. No lo hagas, Miran. Por favor. Mírame a los ojos si no es suficiente. No hagas lo que yo hice. Lo he escuchado tantas veces. En especial dicho por mí. Tantas veces. Cientos de veces. Miles de veces. Millones de veces. Pero ya es inútil. Mírame, por favor, no hagas esto. No mires a Rayan así. Por favor, conversen. Esto fue mi error. Silencio. Esto no es solo tu error. No, es mío. No, no pensé que lo que hice provocaría esto con ustedes. No pude decir nada cuando Hazar dijo que había sido Miran. No tuve el valor para confesar entonces, Rayan. Pero, pero si es tan así, nunca más podré perdonármelo. Por favor. Ahora no es el momento. ¿Está bien? Deberías haber hablado antes. Si no tenías el valor, al menos habérmelo dicho a mí. Desde ahora no quiero que me digas nada más. Tú tampoco. Todos ya me tienen agotado. Todos ustedes. Miran. ¿Miran? Firat, llévate a Elif a casa. Miran. Luillán. Luillán, por favor, ve a buscar a mi primo. No lo dejes. Miran. Miran, por favor, escúchame. Déjame reparar mi error, por favor. Te lo pido. Por favor, escucha, Miran. Miran. Perdón, hice algo muy malo, Firat. Lo siento tanto. No sabía que llegaría a esto. Tranquila, Elif. Tranquila. Ya va a pasar. Acompáñame al auto. Vamos. ¡Elif! Yo hablaré con Reyyan. Le explicaré todo lo que hicimos. No. Ella jamás debe enterarse de que sabías de esta mentira. Tienes que decirle que no sabías que su papá mintió. ¿Entendido? Yo lo pensé todo. Y lo hice solo, ¿está bien? No puedes, Hazar. Sí. Sabes que fui yo quien lo hizo. Esto es mi culpa. Fue mi idea, no es tu responsabilidad. Imposible. No dejaré que cargues con esta culpa. Iré y le contaré todo. Le diré que no querías. Que yo te obligué a hacerlo. Zerah, no hagas eso. Yo acepté mentirle sabiéndolo todo. Aunque sabía que al hacerlo destruiría a mi hija. Yo lo hice. Tú no tuviste nada que ver. Si se entera de que tú planeaste esto, se alejará de los dos. Por favor, no la dejes sin familia. Dale un espacio para sentirse bien. No la digas. Hazar, por favor. Tú hice lo que me pediste entonces. Y ahora quiero que hagas lo que yo te pido. No le digas nada. No le digas. No destruyas a Reyyan con esto. No la dejes sin su futuro hermano y sin su madre. No lo hagas. Si muestro esta carta, terminaría con todo este sufrimiento, arreglaría todo o perderíamos a Reyyan por completo. Y si esta carta no es real... ¡Eso no es verdad! ¡Estás mintiendo! ¡Es verdad, abuela! ¿Quieres creer o no? Reyyan, voy a hacerla callar de una vez. ¡Zihan! ¡Zihan! Papá, quédate aquí con mi hermano. Yo me haré cargo. Ten cuidado con esa mujer. ¡Azad! ¡Zihan! ¡Papá! ¿Quieres matarme del disgusto, niña? ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Señora... ¿Cómo pudiste hacer algo tan estúpido? ¿Cómo puedes venir aquí? A la casa de tu enemigo, arriesgando tu vida. ¡Les dije que lo empujé! ¡Puede creerlo o no! ¡Yo empujé a Hazard Sadoglu! ¡Cállate de una vez! ¿Estás mintiendo para hacer que tu primo y Reyyan vuelvan a estar juntos? ¡No lo voy a permitir! Señora, ya basta. Vámonos de aquí. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? ¿Ah? ¿Sabes lo que te harán después de lo que dijiste? ¡No te dejarán tranquila! ¿Cree que le haremos daño a su nieta? ¡Hable! Llévatela. Tranquilo. Elif, ¿estás bien? ¡Atrás! ¡Azad Sadoglu! ¿Quién te crees para hablarle? Solo eres un extraño. De hecho, ¿quién es usted? ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree que es para venir a nuestra casa, hacer lo que se le da la gana y faltarnos al respeto? Señora, te despertaste. Aprovechas que tu hermano está postrado para encontrar tu voz, ¿no, Zihan? Pero ve a usarla con otra persona porque yo no estoy dispuesta a oírte. Ahora largo de mi lista. Usted no tiene ni un poco de humanidad con esta chica. Yo sé cómo tratar a mi nieta. Solo quiero evitar que ustedes la lastimen. Escuchen. Hazar es quien ha traído todo el sufrimiento a su familia. Elif no tiene nada que ver con esto. Está culpándose del accidente para proteger a su primo. ¡Ella es inocente! Pero si ustedes deciden escuchar las mentiras de Hazar, si le tocan, aunque sea un cabello miembro de mi familia, convertiré a los Sadoglu en cenizas y en polvo. No, traten de memorizar mis palabras. Señora Azize, por favor, suba al auto. Vámonos. Espere, señora. Deténgase un momento, Azize Aslanbey. ¡Déjenme salir! Escuche. Mi rabia no es como la de mi padre. Y mi misericordia no es como la de mi hermano. Lo que tiene que entender Azize Aslanbey es que soy una persona diferente. Yo no suelo repetir las cosas más de una vez. Si usted me lastima, entonces la lastimaré. Si alguien me rompe el corazón, destruiré el suyo sin siquiera dudar. Y esto puede ser con un arma. O puede ser con algo más. Debo decidirme. Y lo verá de tal manera que le pesará por el resto de su vida. No puedes cruzar el mar solo mirando el agua desde la orilla, Sihan. Y sé que no tienes el valor para hacer nada más que hablar. Ya lo veremos. ¡Sihan! ¡Nasug! ¡Espera! Si no se larga y deja en paz a mi familia, me quedaré en la orilla del mar y veré cómo usted se hunde. Venga. Así seas, Azlanbey. Le daré un pequeño consejo. Desde ahora en adelante, lo pensará dos veces antes de subestimar mis pasos o mi intelecto. ¿Le quedó claro? Aquí tienes. ¿Necesitas ayudar? Ahora váyase. ¡Largo! No, papá, no es nada. La señora Azize solo vino aquí a reagrupar a su ganado. Nada más. Ya nos entendimos. Agradece que no le pasó nada a mi hijo. Por el bien de Hazar no hice nada contigo. Pero nunca asumas que este asunto está cerrado. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que tengamos otro problema. Papá, está bien. Ya está bien. Ya lo resolví, papá. Quédate tranquilo. Yo ya le dije a la señora Azize todo lo que tenía que escuchar. A partir de este punto es su decisión. ¿Creen que es tan fácil deshacer todas las calumnias que le han inventado a mi nieto? Ya veremos quién da el último golpe, señores. Pasad. Volvamos a casa. Vamos, señora Azize. Suélteme. ¡Déjeme! ¡Súbe al auto! ¡Señor Nasú! ¡Señor Nasú! ¡Señor Nasú! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Es verdad! ¡No estoy haciendo esto para salvar a mi primo! ¡Yo empuqué a Hazar Zadobin! ¡Quería disculparme con usted! ¡No fue a propósito! ¡Créame! ¡Esta gente calumnió a tu primo! ¡No lo ves! ¡Vámonos! Pobre muchacha, la destruirá con su ira. Vamos, papá. Vamos, tío Yusuf. No quiero que se cansen más de la cuenta. Entonces, si el futuro de Liv está en juego, sus ojos realmente no pueden ver nada más. Eres patética si seas Lombay. Cuando Liv sea un Azadoglu, tus pañuelos se teñirán de luto. ¡Suscríbete!